Hace 350 años, los dragones vivían en armonía en Villa Dragón. Pero un gran ataque terminó con su especie. Y ahora, nuestros grandes amigos, los compas, se adentrarán en esta gran aventura de dragones. Relámpagos y centellas, he quedado con a Zenix y no viene nunca. ¡No viene! ¡Qué asco, Víctor! ¡Le lleva aquí esperando una hora! ¡Qué persona sin compromiso, joe! ¡Oh! ¡Ay! Bueno... ¡Maldito a Zenix! ¡Hola! ¡Maldito a Zenix! ¡Hombre, Víctor! ¡A Zenix, qué tal! ¡Víctor, a Zenix, cómo estáis! ¿Cómo? ¿Eh? ¡Hombre, Víctor! ¡Te llevo esperando todo el día! ¡Te llevo esperando aquí, sentado todo el día y no llegas! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué peleáis? ¿Qué ha pasado? Pues yo que he estado dos horas esperando y no ha llegado y ahora llega así como si nada. Río, río, escúchame. Me he hecho un viaje de tres horas hasta el mundo de los dragones. Tres horas viniendo hasta aquí. Sí. Me siento en la mesa y el tío va y no se sienta a mi lado, se sienta en la otra. ¿Qué ha venido? ¿Andando por allí por los árboles? Claro. ¿Cómo crees que ha venido? Pero si os dije que había un portal para venir. ¡Claro! Yo he venido por el portal. ¿En un minuto he venido yo? ¿Tú también? ¿Claro? Yo estoy cansadísimo ya, yo se lo quiero comer. Madre mía. Bueno, chicos, os preguntaréis por qué os he traído el mundo de los dragones hoy. ¿Sí? ¿Nos lo preguntamos o no? Siempre descubres cosas increíbles. Me ha contado la chica del portal, que es una gran amiga mía, ¿vale? Que si te colocas aquí en medio y dices las palabras mágicas de los dragones, te conviertes en uno de ellos. ¿Qué? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Convertirse en dragón! ¡Hala, yo quiero! ¿Tú quieres? Vale. ¡Yo quiero ser un dragón! Colócate, colócate en medio, colócate en medio, Cénix. Y yo te voy a... ¿Seguro, seguro? Sí, te digo las palabras mágicas. Me da un poquito de miedo, ¿eh? Venga, que te coloques. Tranquilo. ¡Eh, eh, eh! Vale, vale. Las palabras mágicas que tienes que decir son... Miska, muska, dragon y convertir. Miska, muska, Mickey y... ¡Dragon! ¡No, sí, no! ¡Eso, no! A ver si te van a convertir en un ratón. Bueno, un poco ya lo eres, ¿no? ¡Eh! Un poquito ya eres. Venga, miska, muska, draco, convertir. Miska, muska, dragon, convertir. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que se ha convertido en dragón! ¿Acénix eres tú? Sí, 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 soy yo. Pero, pero, ¿por qué? Esto cuesta mucho de moverse. Es desdentado, es desdentado. Es desdentado. A ver, abre la boca, Cénix. Abre la boca. Abre la boca. Abre la boca, que te metas las manos. ¡Ábrela! ¡No, sí que tiene dientes! ¡Sí que tiene dientes! ¡Sí que tiene dientes! ¡No nos comas, eh, Cénix! ¡Venga, le toca a estos tus amigos! Sí, sí. ¡Le toca a Víctor, le toca a Víctor! ¡Quítate de hacer y quítate de cheque ya! ¡Vá, vá, 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 tú! Yo me voy a convertir en un dragón rojo y espartano. Venga, a ver, di las palabras mágicas. Miski, miski, muska, tres besi en los pies. ¡Mikki maus! ¡Oh, no! ¡Ostras! ¡No! ¡Me ha convertido en miski, miski! ¿Qué miski, miski? ¡En un dragón gigante! ¡Tengo mucha hambre de pollo frito! ¡No, no, no, no! ¡Ay, que estás muy de verdad, eh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no, por favor, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Te recomiendo que te conviertas en dragón o te comeremos. Vale, me convierto, me convierto, me convierto. Pero parar, 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 parar. A ver. Víctor, enséñame los dientes que tienes. A ver. ¿Qué es que te les enseña de verdad? Vale, me convierto, me convierto, me convierto, me convierto, me convierto. Vale, a ver. Eh, miska, muskien, converting, dracanil. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Soy un dragón! ¡Soy un, estás mucho más guapo! ¡Soy un dragón! Vale, Víctor, enséñame, enséñame tus dientes ahora, a ver. ¿Quieres ver mis dientes? ¡Míralos! ¡Ostras! A ver los míos, 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 a ver los míos. ¡Ostras! Vale, 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 vale. ¡Yo tengo muchísimos! Tú no tienes una caca, tú, tú no tienes una caca. ¡Hola, muchas! Oye, chicos, habrá que aprender a volar o algo, ¿no? ¿Qué hacen los dragones, si no? Pues... No, yo ya me estoy cansando de volar, o sea, de ser dragón. ¿Nos volvemos otra vez humanos y nos vamos por...? Sí, es que no me acostumbro a caminar a cuatro patas. Venga, pues... Sí, como que pesa mucho, ¿no? Ponte tú, ponte tú a Zenith, convértete el primero, venga. Vale, me convértete el primero, pero luego quiero volver a... Ahora es... Miska Muska... Digo yo que será convertir humano, ¿no? Sí, convertir humano. ¡Convertir gato! Miska Muska... ¡Convertir humano! ¿Eh? ¿Rius? Será gato, será gato. ¡Gato! ¡Es verdad, claro, porque yo soy un gato! Miska Muska... ¡Convertir gato! Deja que lo pruebe yo. Deja que lo pruebe yo. Lo prueba, Vitor, lo prueba, Vitor. Miska Muska, tres veces en los pies, Mickey Mouse. ¡No! ¡No funciona! Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, a ver. Yo, yo, y yo, y yo, y yo. Eh... Miska Muska, convertir pollito. ¡Que no! ¡No te cambias! Eh... Vamos a hablar con la chica. ¡Corre, corre, corre! Tenemos un problema, pero ¿cómo se habla? ¿Tú crees que nos va a entender? Estamos hablando de un idioma dragón. A lo mejor, a lo mejor habla dragón. ¡Hola, chica de los portales! Que nos hemos convertido en dragón con lo que nos dijiste, pero que no, que no podemos volver a convertirnos otra vez en pollo humano y gato. Eso es que ha fallado el tema de las orbes. Vais a tener que conseguir 25 orbes para volver a ser humanos. ¡Que no podemos convertirnos con el... ¡No! ¿Por qué? ¡No, por qué! ¡Tenemos peor por siempre! Entonces tenemos que conseguir 25 orbes en el mundo. ¿En el mundo? ¿Pero dónde están esas orbes? ¡Eso digo yo! ¡Por aquí, por aquí tienen que estar las orbes! ¡Claro! ¡Es la única forma por la que podemos salir! ¡Claro! ¿Estarán escondidas en los árboles, quizás? ¡Puede ser! Oye, chicos, ¿habéis volar? ¡No! ¡No! Yo voy a probar, ¿vale? ¡No me digas que hay que volar! ¡No me digas que hay que volar! ¡No me digas que hay que volar! A ver, prueba tu primero, Víctor. ¡Yo! ¡Saltame! 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 ¡Víctor! ¡Ha caído en picado, Ríos! ¡Ah, está aquí! ¡Víctor, está aquí! ¡Uh! ¿Están bien, Víctor? ¡Sí! ¡Me duele un poco la cola! ¡Proba tú, Azenix! ¡Proba tú! ¡Proba ya! ¡Proba ya! ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué tipe! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Vale! ¡Abierto las alas! ¡Azenix es abierto! ¡Las alas! ¡Imposible, Ríos Play! ¿Puedo? ¿Probo yo? Sí, prueba tú que tienes habilidades de aves. ¡Una! ¡Ah, claro! ¡Tú, verdad! ¡Claro! ¡Yo sé abrir las alas! ¡A ver! ¡Una! ¡Yo os enseño, eh! ¡Dos y... ¡Hola! ¡Hola! ¡Uh! ¡Hola! ¡Qué pasada! ¡Mira cómo vuelo! ¡Es el mejor, Ríos! ¡Busca las orbes! ¡Voy a buscar las orbes! ¡Eran 25 cada uno! ¡Madre! ¡Eh! ¡Veo una orbe! ¡No llego! ¡No llego a cogerla! ¡No llego! ¡Me estampo! ¿Dónde está? ¿Dónde está, Ríos? ¿Dónde está? ¡Está recta por el río! ¡Oh, qué dolor de cabeza! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos a buscarla! ¡Sí, saltamos los tres a la B! ¡Una! ¡Pero enseñanos antes! ¡Vale! ¡A ver, chicos! ¡Tenéis que saltar! ¡Y abrir las alas con el... ¡Con... ¡Como si fueran dos fuerzas! ¡Toma! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Una! ¡Dos! ¡Y a volar! ¡Vamoo! ¡Me he conseguido! ¡Uy! ¡Os habéis estampao! ¡Yo sí! ¡Es que a mí me cuesta mucho! ¡Yo me he estampao! ¡Uy, me he estampao también! ¡Venga, vale, chicos! ¡Va! ¡Pues saltamos a la de tres juntos, eh! ¡Una! ¡Vale! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Espero, Víctor! ¡Víctor, a ver si aprendes a volar! ¡Que es imposible! ¡Que no es imposible! ¡Que se me da muy mal, Rius! ¡Venga, va! ¡Que tú puedes! ¡Que tú puedes! ¿A Zenix? ¡Vamos! ¡Vamos, que tú puedes, a Zenix! ¡Lo intento, lo intento, a Zenix! ¡Vamos, Víctor! ¡Una! ¡Vamos! ¡Dos y tres! ¡Ya! ¡Vamooos! ¡Ahora lo tengo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vale, vale, vale! ¡Mira! ¡Ahí hay una orbe! ¡Abajo! ¡Pilladla! ¡Ostras, Víctor! ¡Cuidado! ¡Aquí hay más orbes, Rius! ¡Ahí hay más orbes! ¡Coge, coge, coge! ¡Una! ¡Tengo una! ¡Yo ya tengo dos! ¡No! ¡Me he chocado, Víctor! ¡Aaah! ¡No! ¡A ver, chicos! ¿Cuántas orbes tenéis? ¡Ala! ¡A la derecha lo dice! ¡Mira! ¡Yo tengo dos! ¡Y vosotros tenéis una! ¡Yo tengo una! ¡Una! ¡Una, sí! ¡Pues faltan todavía un montón, eh! ¡Yo! ¡23 más! ¡Madre mía! ¡Yo he visto más, Rius! ¡Hai visto más allá al fondo! ¡Vamos, salta, salta, Víctor! ¡Salta! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vamos! ¡A por ellas! ¡Vale! ¿Sabéis cómo funciona lo de volar? ¡Víctor va un poco lento, eh! ¡Pues sí, claro que lo sabemos ya! ¡Peso mucho! ¿Sabéis qué pasa, Rius? Que como he ido tanto al gimnasio, pues volar me cuesta. ¡Ah, porque estás un poquito gord... ¡No! ¡Me he chocado! ¡Bueno, sigo! ¡No, gordo, no! ¡Estoy fuerte! ¡Ah, que estás fuertote! ¡Está mamadísimo! ¡Está mamadísimo y pesas mucho! ¡Rius, ¿dónde estás? ¡Ya sigo! ¡No, no, es que... ¡No te abandones! ¡Voy desde atrás, ¿vale? ¡Que me he chocado un poquito! ¡Yo también! ¡Me he chocado! ¡No, Víctor, cuidado! ¡Me he chocado! ¡Yo también me he chocado! ¡Vaya dos! ¡Ostras, no! ¡Madre! ¡Hola, chicos! ¡Estoy otra vez aquí de nuevo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Azhenix, dime que estás llegando, por favor! ¡Está llegando! ¡No! ¿En serio? ¡No te caigas, Azhenix! ¡Por favor! ¡Llega hasta el final! ¡Vamos, Rius! ¡Tú y yo lo conseguimos, Rius! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cuántas orbes tenemos? ¡Víctor! ¡Yo tengo...! ¡Te voy ganando! ¡Te voy ganando! ¡Te vas ganando enormes! ¡Qué tramposo! ¡Llego, llego, Rius! ¡Llego! ¡Llego! ¡Aparca, aparca, aparca! ¡Olé! ¡Aparcao aquí! Oye, se nos da muy bien ya, ¿eh? Sí, sí, hombre. Se nos da genialísimo. ¿Y a Zenix? Menos a Zenix. ¡Estoy llegando, estoy llegando! ¡Miradme, chicos! ¡Miradme! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ostras, que ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Qué máquina! ¡Y tenemos 18 orbes entre todos! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué horror, que quedan pocas! ¿Queréis saber qué le pasará a nuestros pequeños dragones? ¡Dejar muchos likes! ¡Y en el próximo episodio lo sabremos!